El graffiti es una forma de arte. En los años 60's, gracias a la revolución terciopelo y al poder de la flor, con la marcha de mayo del 69, el graffiti se popularizó por todo el mundo. De alguna manera se terminó convirtiendo en la voz de aquellos que no tenían voz, la voz de aquellos que no podían publicar en los periódicos, en los grandes medios de comunicación masivos. El graffiti ha existido desde la antigüedad. En la antigua Roma, en las calles, en las paredes de la antigua Roma, existían grafitis para indicar que un negocio era para X o Y cosa, para un burdelo, para un negocio o simplemente para manifestarse contra el César. Hoy el graffiti tomó un papel adicional. Hay artistas globales que viajan por todo el mundo, que comunican lo que creen y lo que piensan en las paredes, en la calle, públicamente. Hace algunos años en Colombia, en los años 80's, nos visitó un artista lusitano, Nemo, y pintó muchas calles por toda Colombia. Y encontrábamos un viajero a Nemo, en las calles de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla. En muchas partes incluso se hicieron homenajes para este famoso grafitero. Hoy tenemos artistas famosísimos. Lo que tenemos que decir frente al graffiti es lo que decía Stefan Suárez. Vivir es crear, el graffiti es arte, es una expresión urbana que nos ayuda a identificar lo que somos públicamente en las paredes.